Música Continuamos acá en la hielera, en la rueda de prensa de la Dimensión Latina y nos encontramos nada más y nada menos que con el manager de esta gran institución musical como lo es la Dimensión Latina y aquí estoy con Dani Roja, manager de esta institución ¿Cómo se siente de ser el manager de toda esta gran institución venezolana? Bueno, gracias de verdad por la entrevista Mira, es un compromiso inmenso Yo tengo un compromiso de vida con esto ya que mi abuelo José Antonio Rojas, Rojita, fundador de Dimensión Latina Tengo esa herencia pues, como él, ya que crecí escuchando Dimensión Latina y hoy estar con ellos, representarlos y acompañarlos en los eventos manejar todo lo que es el booking es un gran compromiso y gran alegría ya que es una orquesta con más de 50 años de trayectoria musical representando a Venezuela en el mundo, imagínate o sea, es algo inexplicable pero satisfactorio, de verdad que sí Dani, háblanos un poco de esos éxitos de Dimensión Latina Bueno, mira, de éxitos podemos nombrarte infinito o sea, más de 56 producciones musicales giras en todo el mundo y que hoy en día sigamos aportando a esta cultura salsera de Venezuela y del mundo, que sean referencias los fundadores porque hay que recordarles que en esta Dimensión Latina seis de los fundadores del año 1972 hoy son leyendas y pertenecen todavía a la orquesta y les digo al público juvenil y al público que maneja redes sociales nos pueden seguir, arroba la Dimensión Latina donde estamos compartiendo a diario información de eventos todo lo que acontece, ensayos un acercamiento muy puro y noble con el público y seguidor de Dimensión Latina así que síganos en arroba la Dimensión Latina eventos próximos Panamá, tenemos eventos en Colombia y bueno, este 29 acá en Maracaya, así que no se lo pueden perder Mira, para este 29 hay grandes sorpresas para el público y por eso nosotros queremos invitarlos acá a la hielera para que vengan a gozar y a disfrutar y por supuesto, Dimensión Latina ha puesto a bailar a todo el público venezolano más de 50 años y nosotros queremos que ustedes vengan este día porque hay sorpresas, ¿no es así Dani? Sorpresas de más y recordando que Dimensión Latina solo hay una, señores ¿ok? tengan eso presente y va a estar acá en la hielera así que no se lo pueden perder tráete a tu abuelita, a tu mamá, a tus hijos que conozcan de Dimensión Latina y el que ya conoce va a venir a disfrutar con todo el pentagrama musical de Dimensión Latina y todos los éxitos recordados en la historia así que no te lo puedes perder la sorpresa el que quiera sorpresas tiene que venir a la hielera este 29 así que muchísimas gracias no puedo creer que